¡Empecemos! ¡Bienvenidos, WhyMers, a nuestro canal WhyNot! Y como podéis estar viendo por el título, hoy os voy a traer mis compras de Nueva York. ¡Así que empezamos! Bueno, chicas, voy a ir bastante rápido porque no quiero que se me haga pesado este vídeo. Si tenéis alguna duda que se me haya olvidado decir o cualquier cosilla, ya sabéis, tenéis la canta de comentarios para escribir cualquier cosilla, dudilla, lo que sea. Como ya sabéis, estuve en Nueva York, estuve una semana y la verdad es que os recomiendo esta ciudad. Es impresionante, es que no voy a parar de contarlo porque es que es para verlo. Bueno, yo quería una Solestar de estas, las de bota blanca. Aquí están muy caras en España y las vi en Nueva York por 50 dólares y dije, pues para mí, obviamente. Mira, son estas y la verdad es que me gustan un montón, son súper cómodas y la verdad es que no me las quito ni para dormir, sí. Pero vamos, que no me las quito, así. Entré en la tienda de GAP y vi una sudadera que yo siempre había querido tener, también aquí en España creo que es bastante cara y allí pues me costó 21 dólares y dije, para mí, la sudadera es esta. Me he cogido una L porque a mí las sudaderas me encantan, que me queden súper anchotas y luego también por si lo voy a lavar o algo, pues que no me encoja. Y me encanta un montón, es blanquita, buenísimo lo de GAP en negro y tiene pues la capucha y estoy pues muy enamorada. La siguiente cosa que también me compré fue en Adidas porque además, esto se lo vi a Marta de Rumba, pero Marta de Rumba creo que la tiene en gris. Total, que fui a la tienda de Adidas y me pillé, me pillé esta chaqueta porque me enamora, o sea, es que me encanta, me flipa. Creo que tiene un rollazo, también es una L porque también me gusta que sea muy ancha las sudaderas y todo eso. Me gusta que quede súper ancha, súper oversize porque vas más cómoda. Y nada, pues es la típica que tiene tres rayas aquí a los lados, blanquita, es negra, tiene el símbolo de Adidas y detrás también. Y esto pues, la paña. Bueno, luego otra cosa que también me compré y es que la moda neoyorquina allí todas van con las all-star altas, las blancas que os he enseñado y la camiseta de Levis. Y dije, ostras, me encanta camiseta de Levis, quiero la camiseta de Levis. Y efectivamente entré a la tienda de Levis y me llevé esta, la típica, la blanca con el símbolo de Levis en rojo y blanco. La veía en un montón de colores, de hecho a Álvaro se la traje igual pero en azul marino con las letras en rojo. Y la verdad es que me parece que también tiene muchos rollazos, esto con un pantalón banquero alto y las suele estar altas. Entré a una tienda que aquí, creo que en España, no la hay, que se llama American Ingle, bueno os lo pondré por aquí. De todas formas en mi 21 batons tengo etiquetada esta prenda, por si queréis bichear un poquillo que os lo dejaré por aquí. Y también el Instagram, porque desde que yo subimos muchos looks. Y me compré este mono que estaréis viendo alguna fotillo por ahí, es así de flores, es anchito, tiene aquí como un ajustable. Y luego la parte de adelante tiene dos tiras. Y por la parte de atrás también tiene pues mazo de tiras. ¿Veis? Y esto queda súper chulo, esto con las conversatas, que en la foto lo estáis viendo así, queda genial y va tan cómoda y tan mona. Bueno, creo que aquí en España sí que hay un Victoria's Secret, pero está en Barcelona, no estoy ya un poco lejos. Nunca en mi vida había entrado a Victoria's Secret, dije, jolines, pues ya que estoy en Nueva York voy a entrar. Y me compré varias cosas. La primera, por favor, también he de decir que las bolsitas de Victoria's Secret son una monada. Me va a dar una pena tirarlas. Me compré estos tres labiales, que me salían como 3 por 30 dólares y la verdad es que me gustan un montón. El rojo es el que llevo puesto ahora. Luego este es como un tono burdeos. Y luego este es como un coral, rosa... A ver, son guays porque son mate, pero es verdad que sí que transfieren. Veréis. ¿Veis? Transfieren un huevo, así que hay que tener un poco de cuidadillo. Como si la loca de los labiales, pues... Luego también soy la loca de los neceseres. Tengo un montón de neceseres. Es ver un neceser y tengo que cogérmelo, aunque no me haga falta. Y me cogí este neceser que me enamoré. Me enamoré. Voy de un tamaño bastante considerable para guardar todos mis labiales y mi maquillaje que me entre. Y me compré este, que es un rosa muy fucsia. Tiene como un relieve así, mitad, yo que sé, a cocodrilo, no sé. Me gusta mucho. Es un tamaño bastante grande. Me van a entrar muchísimas cosas. Pero lo que también me gustó mucho es que lo abres y tiene tres neceseres... Tiene tres neceseres pequeñitos. Aquí meteré labiales, aquí meteré yo ese, lo que sea, lo que se me ocurra. Ah, que me encanta. Es que estoy enamorada, es que... Ay... Bueno, lo meto luego porque si no, el vídeo se va a hacer. No, bueno, espero que Cecilia... Este vídeo se sube el domingo, vale. Es que Cecilia viene hoy y le voy a dar el regalo. Pero bueno, total. A Cecilia, que si lo tengo que dar, le compré también un neceser. También en Victoria's Secret, pero si lo compré es igual que el mío, pero el vídeo es más chiquitito. Bueno, chiquitito, está bien. Tiene dos compartimentos. Y esto pues, chicas, para llevarlo en el bolso, guardar tu maquillaje o lo que sea. Viene muy bien y es muy práctico. Y espero que le guste a Cecilia. También en el aeropuerto, en el duty free este, como teníamos otros 200.000 horas hasta coger el avión, pues estuve mirando algo de BNF. Me puse ahí a bichear un poco los productos que tenían y me cogí. Y esto venía en una caja, que es el Pool Professional. Que, bueno, he oído muy buenas críticas, he oído muy buenas críticas de este producto. No me enfoques a mí. Es un producto que cierra los poros y taliza la piel y la verdad es que es muy bueno. Me venían los dos juntos en un pack de 31 dólares. Ya sabéis que las que me conozcáis sabéis que me encantan los coloretes de Benefit. Bueno, me encantan, solo tengo uno, pero, joder, me lo compré el año pasado y me dura un montón. Entonces digo, bueno, pues me voy a comprar otro porque me voy a comprar otro, porque me apetece, porque lo vi y me gustó. Y es el colorista. Es el colorista, es como un color así, no es rosa. Es como un melocotón, así con algún destellito y me gustó bastante. Y me lo llevé y este costaba 26 dólares y creo que, bueno, creo no, los coloretes aquí en España creo que son 34 euros. Pues mira, me he ahorrado un poquito y sé que me va a durar, pues, un montón. Es como una especie de outlet allí en Nueva York que se llama el Century 21, que hay bolsos de Michael Kors. Hay bastantes marcas que están muy rebajadas y bastante bien de precio. No me cogí ningún bolso de Michael Kors ni nada de eso, pero lo que sí que me cogí fueron bragas. Bragas. Eh, de Calvin Klein, ¿vale? Bueno, vienen tres, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, se están lavando. Nos cogimos imanes, tal, y bueno, mi madre, mi hermana ha cogido bastantes imanes y yo me quedé con este que me gusta mucho. Que es el de los, el de los obreros construyendo el Rocker Center este, el edificio. Y la verdad es que me gusta un montón este, este cuadro, o sea, esta imagen la tengo yo en cuadro y la verdad es que me gusta muchísimo y para hacerle ver a qué vale. Luego también me cogí millones y millones y millones de chicles porque, no sé, aquí los chicles como que están más ricos, el sabor les dura más y, pues, no sé, me gustaron. Entonces me cogí muchísimos paquetes y aquí, bueno, me he traído uno. Es este, que es de la marca El Sistra, que no sé si estará aquí en España, pero es de fresa y me sabe al bubalú. ¿Os acordáis del bubalú? Ese chicle que es rosita y que dentro tiene un liquidito así súper rico. Pues el agua está súper bueno. Luego ya para finalizar también, mientras estás ahí en el aeropuerto, tal, pues dices, venga, voy a ver las revistas, tal. Y me cogí dos revistas para entretenerme más que nada en el avión y me cogí la In Love, en inglés, y la In Love, que también está en inglés. Y cada revista creo que me salió por casi cinco dólares. Es que no sé, es muy caro. Pero bueno, me la tuve que coger porque es que son ocho horas de vuelo y es que me aburro, si no. Pero bueno, eso. Y bueno, chicas, hasta aquí el haul, bueno, el haul mis compras en Nueva York. Nada, si tenéis alguna duda, como he dicho antes, comentad lo que queráis. Aquí en la cajita de información, también en la cajita de... No, comentad en la cajita de comentarios. Y también en la cajita de información tenemos, pues, también nuestro correo, tenemos el link directamente a un button, bueno, directo, no lo sé. Tenemos nuestro Instagram, por si os queréis escribir, comentar, no sé todo. Cualquier duda que se me haya pasado, ya sabéis, ahí abajo, me escribís y yo respondo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito muy grande y cuidaros mucho, mucho, mucho y a disfrutar del veranito.